Derivadas de funciones básicas. La derivada de a elevado a x, es decir, la función exponencial, es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. La derivada de a elevado a x, es elevado a x. La derivada del seno de x, es el menos seno de x. La derivada del coseno de x, es el menos seno de x. La derivada de la tangente de x, es 1 partido coseno cuadrado de x, o 1 más tangente cuadrado de x. ¿Qué más tienes tú por ahí? De funciones así... Que ya lo hemos hecho antes. Eso lo vamos a hacer luego. Esto no tiene más que aprendérselo, ¿vale? ¡Eguai guazi! No hay más. Ahora viene lo bonito. ¿Qué dice? Es verdad el logaritmo, ¿ves tú? La derivada del logaritmo en base a de x, es 1 partido x por el logaritmo neperiano de a. Y la derivada del logaritmo neperiano de x, es 1 partido x. Muy bien. Esto está todo muy bien. Ahora, la regla de la cadena. ¡Chan, chan! ¿Te la sabes o no? No, ¿no? Lenta. 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 Venga, ¿qué? ¿Qué? La regla de la cadena dice que la derivada de una función compuesta con otra es la derivada de la función de fuera por la función de dentro por la derivada de la función de dentro. Me explico. Y me voy a explicar con cada una de las funciones que acabamos de ver. Si yo tengo que la derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a, Si yo te pongo la derivada de 2 elevado a x cuadrado menos 3x más 4, La derivada es... La derivada es... Aplico esto. 2 elevado a x cuadrado menos 3x más 4 por el logaritmo neperiano de 2 por... Esto es la derivada de la función de fuera con la función de dentro. La derivada de la función de dentro que es esta. 2x menos 3 no pongas esa cara tienes aplicando esta definición la derivada de esta función por la derivada de g de x que en este caso sería x cuadrado menos 3x más 4 que es 2x menos 3 la cadena es que terminas de derivar una derivas la que está dentro y la pones detrás multiplicando si la derivada de elevado a x es elevado a x la derivada de elevado a x cuadrado menos 3x más 4 es elevado a x cuadrado menos 3x más 4 por la derivada de la función interna que es 2x menos 3 si la derivada del seno de x es el coseno de x la derivada de seno de x cuadrado menos 3x más 4 es como se nota que eres find iron man todo te suena lata tira 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 pom pom 2x menos 3 si la derivada del coseno de x es menos seno de x la derivada de coseno de x cuadrado menos 3x más 4 es menos seno de x cuadrado menos 3x más 4 por 2x menos 3 si la derivada de la tangente de x es voy a usar una expresión nada más 1 partido tangente cuadrado de x la derivada de la tangente de x cuadrado menos 3x más 4 es 1 partido digo tangente 1 partido coseno cuadrado de x es 1 partido coseno cuadrado de x cuadrado menos 3x más 4 por 2x menos 3 si la derivada de logaritmo en base a de x es 1 partido x por el logaritmo neperiano de a la derivada del logaritmo de x cuadrado menos 3x más 4 es 1 partido x cuadrado menos 3x más 4 por el logaritmo neperiano de 10 la no base significa 10 por 2x menos 3 y si la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x la derivada de logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3x más 4 es 1 partido x cuadrado menos 3x más 4 por 2x menos 3 6 6 2-3 1-3 2-3 2-2 2-3 2-3 1-3 1-5